bueno a todos y a todas chicos y chicas de youtube que tal estáis chavales igual a soy carmen 1994 vale chicos que tal chavales como estamos en este vídeo traigo un nuevo evento confirmado de tres incursiones para pokémon escarlate pokémon púrpura parece ser que durante esta noche o madrugada se ha confirmado que primarina aparecerá en las teras incursiones de 7 estrellas del 10 al 12 de mayo de 2024 y luego habrá otra repetición del 17 al 19 de mayo de 2024 de acuerdo creo que va a estar al nivel 100 y su teratipo será de tipo hada de acuerdo así que bueno no tengo nada más que añadir al respecto 90 de teras incursiones a ver qué sigue después de primarina así que bueno ya veremos a ver cuál cuál va haciendo así que nada chicos no tengo nada más que detallar acuerdo un saludo grande y fuerte a todos y nos vemos el próximo vídeo que haga chicos adiós chavales hasta la próxima nos vemos chao